Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de Prensa Day con Guillermo Almada, director técnico de Santos Laguna. Les pedimos mantener su micrófono apagado y solicitar su turno a través del chat de la aplicación, realizando una pregunta por turno, por favor. Comenzamos con Jorge Víctor de Fox Sports, por favor. Profesor, buenas tardes. Un gusto saludarle, preguntarle, tomando en cuenta que este cierre, estos últimos tres partidos definirán la posición en la que muchos equipos entrarán a la liguilla, o si muchos equipos entran o no, y posteriormente viene la parte más importante del semestre. ¿Te tiene de alguna manera satisfecho, te convence la manera en la que tu equipo está jugando al fútbol ya en este cierre del torneo y de cara a lo que viene? Buenas tardes. Siempre repito lo mismo, conforme no nos va a tener en ningún momento, ni nos tuvo, ni nos va a tener... Sí creo que hemos conseguido una regularidad, no solo por los últimos partidos, sino a pesar de que no pudimos ganar el otro día, sino ya anteriormente, con un estilo y un padrón que volvimos a recuperar a pesar de las bajas, como hemos dicho muchas veces. Y los jugadores están haciendo un gran esfuerzo, están entrenando muy bien, han hecho buenos partidos, por más que el otro día quizá nos faltó claridad en los últimos 20 metros, no nos pudimos llevar el partido, quizá si hubiéramos aprovechado la situación clara que tuvimos al final lo pudimos haber ganado, pero fue un partido con muchísima intensidad, de área a área y vuelta, salimos a buscar permanentemente, no hemos cambiado nuestra fisionomía, digamos, en especular para lograr la victoria. Y bueno, como lo dije el otro día, enfrentamos un equipo que no ha tenido, por suerte, prácticamente infectado del COVID y eso en este campeonato, sobre todo, es una ventaja muy grande. Los que nos han golpeado más y los que han cortado el proceso de entrenamiento y han estado mucho tiempo parados, y a nosotros que algunos nos han dado dos veces, sumado a una cantidad de lesiones que hemos sufrido, y a muchas bajas, por lo que ya sabemos, al inicio del torneo. Bueno, en definitiva no nos deja satisfechos, pero sí tranquilos, porque hemos recuperado medianamente el nivel. Uno siempre vuelve a insistir, quiere más y quiere un equipo que cree más situación, que genere más goles, pero quizá nuestro gran déficit en este campeonato ha sido no aprovechar las oportunidades que tenía, o la eficacia, ¿no? Porque hemos tenido un bajo porcentaje, y eso lo hemos pagado caro, porque considero que por lo que hemos hecho en el campeonato, tendríamos que tener 5 o 6 puntos más fácilmente. Continuamos con Maribel Tranquil, por favor. Gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes, profe. Esta mañana platicando con el presidente Dante Lizalde, bueno, yo le preguntaba que cómo esperaba el cierre de torneo de Santos. Me comenta que ve fuerte al equipo y que él visualiza obtener 7 de 9 puntos que quedan a disputarse. ¿Compartes tú esta opinión? Bueno, yo lo que comparto son los 3 puntos del domingo. En esto del fútbol a mí me ha enseñado que hay que ir despacio, porque no sabes lo que puede suceder para el otro partido. Si nos pasa como en algún momento que tuvimos 14, 15 bajas, entonces lo principal es apuntar al fin de semana, ¿no? Obviamente después uno hace una análisis global y quiere ganar todos los partidos y todos los puntos. Eso es la realidad y no vamos a resignar eso. Pero bueno, lo que nosotros estamos planificando y trabajando, por sobre todas las cosas con los futbolistas, que la entrega, vuelvo a resaltarla, ha sido espectacular y el andamiaje del grupo permanentemente es el partido del domingo, ¿no? Nuestro partido con San Luis es muy importante. Y bueno, por todas las vías tenemos que tratar de ganar el partido, dejar los 3 puntos, por más que San Luis es un rival con un plantel también muy rico, muy extenso, quizás también golpeado como nos ha golpeado a nosotros esta nueva normalidad que estamos viviendo, pero con muy buenos cuadros. Continuamos con Juan Carlos Monroy, por favor. Profesor Guillermo Almada, ¿cómo está? Un gusto saludarle a Juan Carlos Monroy de Once Diario. Si nos pudiera ayudar rápidamente con la actualización del tema de los lesionados, lo de Diego Valdés que ha sucedido recientemente con él. Y bueno, agregar nada más en este hecho del cierre, que bueno, prácticamente es una prueba para los equipos de no dar un paso en falso. ¿Las formas podrían quedar, vamos, de segundo plano con tal de conseguir esos puntos y no dar ese paso en falso para, pues, rezagarse todavía más dentro de la tabla general y una combinación de resultados que pusiera más tétrico el asunto? Bueno, yo siempre repito lo mismo y siempre lo analizamos con los futbolistas. Si tenemos una buena propuesta y jugamos mejor que el rival, esto es el soy reiterativo. Siempre vamos a tener más posibilidades. Pero a veces hay otras armas en el fútbol que hay que utilizarlas en cierto momento porque no siempre se puede jugar bien, no siempre se puede superar al rival y debemos utilizarla cuando la cosa no esté sencilla y también se ganan partidos por esa vida. Por más que la diferencia más grande siempre se marca jugando mejor. Porque luchar, pelear, prácticamente todos lo tenemos incluido. Cuando uno no lo hace, seguramente marca una diferencia sobre el otro. Y en ese aspecto la entrega y la disposición de los futbolistas ha sido espectacular en prácticamente todos los partidos. Así que siempre remarcamos eso, pero sí lo tenemos presente que a veces vamos a tener que utilizar otras armas porque no vamos a tener una buena tarde porque son seres humanos, no son robots y son muy importantes los puntos. Después, obviamente en la parte sanitaria todavía están entrenando diferenciados Ulises Rivas Valde también, están mejor, están diferenciados. Valde seguramente hoy va a ser por primera vez de fútbol pero también hay que recuperar su forma después de todo este tiempo que ha estado parado, lamentablemente. Y él vino con un retraso importante cuando llegó. Cuando estaba poniéndose en rodaje, sufrió una lesión. Cuando uno recupera un jugador de una lesión no significa, bueno, ya lo puede tener en cuenta. Hay que ver todo el tiempo que perdió y el proceso que debe tener para ponerse a la par o cerca de lo que están sus compañeros sobre todo por la intensidad y el ritmo que tienen los partidos y que nosotros les intentamos dar. Entonces, Valda, como decía, después Preciado y Lozano vienen recuperándose pero todavía no van a estar. Prieto, que es otro que también viene recuperándose una lesión. Bueno, el otro día jugó un rato en la sub-20 y hoy va a ser full y vamos a ver si lo podemos tener en cuenta. Y después quiero que no me falta más nadie. Bueno, Octavio está ahí. Ustedes vieron que tuvo un problema el otro día que está medio entre algodones y veremos a ver si llega o no. Esperemos que sí. Si no, buscaremos algún otro compañero. Adelante, Ricardo Medina. Profesor, muy buenas tardes. Aquí Ricardo Medina para Imagen Laguna. Profe, en las primeras 10 jornadas obtuvieron únicamente 9 puntos en los últimos 4 partidos. Se cosecharon 10 unidades. ¿A qué le atribuye a usted el éxito de este cambio contrastante pero que le ha beneficiado mucho el equipo? Yo ya lo he expresado muchas veces. A veces queda como una acusa, ¿no? Pero ya lo he dicho. Lo que pasa es que nosotros sufrimos muchos golpes del COVID con una cantidad de jugadores sumado a una cantidad de lesiones que entre la fecha 2 y 7 fue terrorífico para nosotros. En algún partido sufrimos 14, 15 bajos. Y vuelvo a insistir, no es solo que se recuperan porque si hace un mes que no entrenan o cuatro semanas, después hay que recuperar la forma. Y nosotros siempre, creo que nuestra fortaleza ha sido nuestra intensidad, nuestro ritmo y de sacarle provecho al máximo a cada jugador. Y cuando un jugador para tanto tiempo es prácticamente imposible sacarlo mejor porque por más que lo entregue no tiene esa continuidad que necesita. Y nosotros sufrimos muchísimo empezando por la lesión de Lozano, de Ayrton, de Orrantia y todos los que tuvimos del COVID y distintas lesiones que también se sumaron. Y bueno, también lo había dicho en algún momento, nosotros al perder la potencia y la velocidad que teníamos en ciertos jugadores depositados que eran Lozano y Preciado, buscamos algunas variantes de estilo para jugar, sobre todo de figura, que nos costó datarnos y el responsable lo fui yo en el inicio del torneo por la cantidad de bajas que teníamos. Porque son condiciones determinantes desde mi punto de vista que las tenemos depositadas en esos dos jugadores y que no las tenemos en otros futbolistas y que para esta liga son muy importantes. y dentro de nuestro presupuesto económico también lo son, porque si no tuvieran ellos o Preciado o Lozano siempre vamos a pensar que por alguna futura venta seguramente tendríamos jugadores de similares características que no tenemos dentro del vendedor. Entonces, bueno, vuelvo a insistir, creo que todo esto que he tratado de explicar para que lo entiendan nos ha golpeado bastante. vuelvo a insistir, el otro día jugamos con Pachuca que tuvo el primer caso y bueno, gracias a Dios porque lo más importante es la salud. Bueno, nos han sufrido de esta pandemia que a nosotros nos ha golpeado muchísimo. Como en otros equipos que también hemos visto. Nosotros en algunas, insisto, en la primera fecha no fueron dos o tres. Fueron un número muy grande y muy extenso y que nos pegó a todos. Y algunos vuelvo a insistir con doble contagio. Así que eso nos mermó mucho nuestra fuerza y bueno, nuestra fortaleza que fue la continuidad en sacarle el mejor jugo a cada jugador. Adelante, Daniel Velasco. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Profe, hoy, ¿tú considerarías a Santos como un serio candidato al título? ¿Lo ves como favorito? ¿O qué le falta a tu equipo para que lo sea? Bueno, a mí me gusta hacerlo en esto. Nosotros vamos a intentar ir por todo, ¿no? Pero seguramente hay plantillas que son mucho más fuertes que nosotros en cantidad, en número y en calidad. Nosotros tenemos muy buenos futbolistas y sobre todo muchos futbolistas jóvenes que vienen haciendo sus primeras armas que tienen grandes condiciones y que no me cabe ninguna duda que van a ser el capital del club en el próximo tiempo. Pero eso nos indica que vamos a ir por lo máximo. Tenemos que ser honestos y dentro de nuestra humildad obviamente tratar de darle batalla a cualquiera y vamos a pelear. Después que nuestro objetivo esté cumplido que es clasificar a la liguilla nosotros no vamos a resignar nada. Vamos a intentar ir por el torneo. Obviamente siempre digo lo mismo dando pasos cortos y tratando de cumplir los objetivos que es el inmediato rival que tenemos. Pero la idea es sacar con menos sacar más rendimiento para poder sobrellevar esas etapas que indudablemente van a ser muy complicadas y muy difíciles porque bueno vuelvo a insistir hay plantillas muy numerosas y con grandes futbolistas. Nosotros hoy estamos por ejemplo por dar un ejemplo estamos jugando con muchos jugadores canteranos que se han ganado su lugar y estamos jugando con tres o cuatro extranjeros. Pero porque se lo han ganado y porque han tenido mejor continuidad que otros compañeros que están afuera. Entonces todo eso nos hace fortalecernos y creer que el que está mejor es el que va a jugar. Así que venimos creciendo en una cantidad de cosas pero debemos seguir evolucionando en otras como lo hemos analizado con el grupo para llegar bien fuerte a la liguilla y bueno tratar de dar la sorpresa cuando venga la definición. Gracias. Adelante Orlando Castelano. Gracias Taldo. Buenas tardes para todos. Buenas tardes profe. Buenas tardes. Orlando Castelano en Servicio Informativo en Deportes. Profe ¿qué le preocupa más a usted y al equipo de Santos para este cierre de torneo? ¿Qué es lo que más le preocupa para ya nos habló un poquito de que quiere llegar bien a la liguilla pero ¿qué es la preocupación que tiene usted en mente para que sus chicos lleguen bien embalados a esta fiesta grande? Bueno la preocupación más grande que tengo es recuperar todo el plantel esa es nuestra seguramente si recuperamos nuestra fortaleza va a crecer y nuestras oportunidades también vuelvo a insistir nosotros hemos sufrido el COVID que gracias a Dios digamos que en los últimos medio y medio o dos meses no hemos sufrido prácticamente contagios dentro de los jugadores pero si hay otro tipo de lesiones que nos merman nuestro peberío los jugadores importantes por ejemplo tenían un gran nivel con una gran continuidad y digamos en el pico más alto desde que estábamos nosotros le propusimos prácticamente desde el inicio que subiera en escalón en su intensidad y en su ritmo a él le costó muchísimo entender y porque se gana en el trabajo en el día a día en un trabajo dormido no es una cosa sencilla y él después que lo logró lo entendió por muy inteligente y lo perdimos por una lesión entonces así nos ha pasado con varios jugadores y la idea es que queremos tratar de fortalecernos con todo eso me preocupa porque si tuviéramos a todos estoy seguro que podríamos tener el nivel del equipo sobre todo en algunas circunstancias como expliqué anteriormente combinada con alguna característica de futbolistas que no tenemos y que podemos recuperar nos puede dar un mayor rendimiento y un mayor volumen de juego en esto que pregonamos tanto pero bueno las condiciones se dieron así hay que afrontarlas y estamos con mucha confianza y mucha fe y trabajando muy duro con los futbolistas para lograr el pico máximo al final del campeonato cuando empiece la liguilla de rendimiento para obtener resultados Adelante Alberto Ruiz Buenas tardes profe ¿Cómo andás? Buenas tardes Bien gracias a Dios oye viendo que soy el último me voy a tomar la libertad de hacerte un par de preguntas primero sobre San Luis ¿qué te dice que sea el número 18 en la tabla que esté abajo que no ha tenido un buen torneo pues ¿qué análisis has hecho en cuanto a debilidades y fortalezas? y la otra el hecho de que no se le ha podido sacar un buen resultado a los que están arriba de la tabla de posiciones por ahí salvo León que no has jugado y Chivas el que se le ganó si mal no recuerdo con los demás no has podido sacar de a tres Bueno sí en otras oportunidades nos pasó que sí pudimos sacar son circunstancias de juego y digo la pregunta anterior que analizábamos un poco los anteriores que nos debilitamos en cierto momento por todo lo que ya analizamos repito nos agarró no en un momento fuerte sino en un momento de debilidad porque nos faltaban muchos futbolistas y no y era aparte de que nos faltaran permanentemente entrada y salida de jugadores por distintas circunstancias y desde mi punto de vista que no me gusta me gusta generar confianza y hasta encontrar un equipo y darle continuidad y y hacer cambios por buen nivel ¿no? porque otro porque está enfrentado otro porque bueno o 3 o 4 entonces todo eso nos agarró un momento débil que no es nuestra digamos nuestra mayor fortaleza después de San Luis he mirado bastante sus juegos y vuelvo a insistir también es uno de los clubes que como a nosotros le ha pegado bastante en esto que nos en esta nueva normalidad que hemos vivido y y bueno no ha sido un equipo regular pero tiene muy buenos futbolistas un gran entrenador una gran plantilla porque tiene una plantilla numerosa también el otro día lo vi con Querétaro tuvo un funcionamiento mucho más adecuado ganó justamente el partido y no me cabe ninguna duda que va a ser durísimo hay mucha paridad en el fútbol mexicano nosotros no estamos en condiciones de subestimar a nadie así que para nosotros va a ser una final el próximo el próximo con la intención desde como dije anteriormente de tratar de ganar y dejar los tres puntos para nosotros es vital intentarlo y bueno lo vamos a intentar salir a buscar desde el inicio siempre respetando repito al que tenemos entre les agradecemos a todos su presencia y ya lo estaremos enviando y ya lo estaremos a todos Gracias.